Buenos días, buenas tardes a todos y gracias por su participación en esta sesión sobre importancia y sostenibilidad de las observaciones hidrometeorológicas, el papel de la cooperación internacional, organizada por la Secretaría de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, CIMED, ostentada por la Agencia Española de Meteorología y organizada también junto con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECI. Pues bien, vamos comenzando, hay bastantes participantes conectados y voy a dar unos breves avisos sobre otras sesiones relacionadas para dar tiempo a que los demás se vayan conectando. En esa sala dedicada a la adaptación al cambio climático, ayer se habló de la importancia de elaborar escenarios regionalizados de cambio climático y de disponer de visores para las políticas de adaptación al cambio climático, pero hoy vamos a adelantarnos un poco, ¿no? Porque para obtener dichos escenarios lo primero es disponer de datos de observación, sin observación no hay predicción. La observación hidrometeorológica es clave para el conocimiento del clima y su evolución de cara a establecer medidas de adaptación. El miércoles se hablará en esta misma sala de experiencias apoyadas por la cooperación española de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo en áreas costeras de América Latina. Pero la observación hidrometeorológica también es un elemento indispensable para el desarrollo de sistemas de alerta temprana, tema que será objeto de la sesión del jueves en esta misma sala. Se llama alerta temprana y respuesta ante eventos naturales extremos. Y por si es de su interés, también mañana miércoles 22 en la sala de recursos hídricos se debatirá sobre la gestión de riesgos de sequías e inundaciones para la adaptación al cambio climático. Como ven, son todos temas relacionados con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Que nos va a llevar no solamente a hablar de la importancia y de la sostenibilidad de las observaciones hidrometeorológicas, sino también del papel de las redes y de la cooperación internacional en esta materia. Paso a presentarles a los ponentes. Tenemos hoy el honor de contar con cuatro ponentes excepcionales por parte de la Organización Meteorológica Mundial. A lo mejor ahora pueden encender sus cámaras todos para que los participantes les vean. Por parte de la Organización Meteorológica Mundial, como decía, tenemos a Julián Baez, director de la Oficina Regional para las Américas, y a Rodney Martínez, representante para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OMN. Por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de España, Jorge Tamayo, coordinador del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericano y secretario de la CIMED, de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica. Y por parte de ETESA, la empresa de transmisión eléctrica de Panamá, contamos con Luz Graciela de Calzadilla, directora de Hidrometeorología. Sin más dilación, vamos a dar paso a la mesa redonda. Voy a dar la palabra a Julián Baez, director, como decía, de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial. Desde su perspectiva de la OMM, pero también como meteorólogo, que se ha desempeñado desde pronosticador meteorológico hasta director de la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay. Y dado que durante años también ha representado a Sudamérica en el Consejo Ejecutivo de la OMM y ha sido miembro activo de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, la CIMED, ¿qué papel juegan los sistemas de observación en la provisión de servicios de información? Julián, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la organización y particularmente también a CID y CIMED por este espacio y esta oportunidad. Sin dudas, el papel de la observación es el pilar fundamental, la base para todo lo que luego, como bien usted mencionó, se traduce en servicios y particularmente los servicios de alerta temprana para nuestras comunidades. Yo no sé si me ayudan con la presentación o lo paso desde mi pantalla. Ustedes me dirán. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ese es el de Rodney. Tendría que ser el anterior. Puedo hacerlo desde mi pantalla si es que les parece, porque esta es la de Rodney Martínez. Ahora mismo la proyectamos, Julián, no hay problema. Gracias. Muy amable. Bien, entonces, siguiendo, yo creo que el papel de los sistemas de observación, como mencioné al principio, es realmente el punto de inicio, el punto de inicio y la clave para todos los servicios que se prestan a nivel de tanto servicios meteorológicos como servicios hidrológicos y particularmente los sistemas de alerta temprana, servicios climáticos, etcétera. La OMM, como ya veremos enseguida en la presentación, por muchos es conocido como la agencia especializada del sistema de Naciones Unidas encargada de todo lo referente al tiempo, al clima y al agua. Allí se trata de sintetizar el papel de la OMM en general, pero basado, como pueden ver allí, en las letras azules, está fundamentalmente enfocada la cooperación y coordinación internacional en relación al Estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con el suelo, los océanos, el tiempo, el clima y, por supuesto, la resultante en los recursos hídricos. Entonces, ese cuadro o esta imagen muestra la complejidad de lo que representa un sistema de observación. Podemos partir desde la observación simple de la atmósfera hasta observaciones súper complicadas como gases en la atmósfera o temperatura en los océanos, corrientes oceánicas, la biodiversidad, etcétera. Es por ello que en la actualidad la Organización Meteorológica Mundial ha expandido su horizonte en cuanto a la observación, teniendo un enfoque más holístico, lo cual denomina observación del sistema Tierra, es decir, todos, todos los elementos del sistema Tierra. ¿Podríamos pasar, por favor, con la siguiente lámina? Muy brevemente comentarles con la siguiente lámina que la Organización Meteorológica Mundial es un organismo que aglutina a diversos expertos en el mundo, alrededor de 200.000 expertos nacionales. Su trabajo fundamental es la coordinación de todos estos expertos, cofundador y anfitrión del panel intergubernamental del cambio climático. Y como pueden ver en el tercer ítem, la Organización Meteorológica Mundial es la columna vertebral del sistema global de observación. Estandarizando este tipo de observaciones en tiempo real, tanto para pronósticos de tiempo como para pronósticos de clima. Coordina el funcionamiento de 13 centros globales de predicción de tiempo, 11 centros regionales, que proveen tanto pronósticos a corto como a largo plazo. Y por supuesto, uno de los pilares fundamentales es la cooperación y la transferencia tecnológica entre los países más desarrollados y en desarrollo. Y allí quisiera destacar el papel que juega la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, donde esta coordinación y esta cooperación es articulada muy de cerca con nuestra organización, consecuentemente con resultados bastante positivos para nuestros países. Entonces, como mencioné al principio, el pilar fundamental de esta cadena de valor que se puede ver en esa flecha que empieza con la observación del tiempo, clima y agua termina con los servicios. Entonces, la observación es la base para luego, con esa observación hidrometeorológica, avanzar con los modelos de predicción y simulación, generar los pronósticos y finalmente los productos y servicios que están detallados como productos de tiempo, de clima y de agua. ¿Para qué? Todo esto para que podamos utilizarlo en beneficio de nuestras sociedades y en la actualidad tratando siempre de estar en línea con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas. ¿Podríamos avanzar, por favor, para mostrar brevemente una imagen o una idea de lo que es el Sistema de Observación Global que coordina la Organización Meteorológica Mundial? Ustedes pueden ver allí distintos tipos de instrumentos. Uno de los instrumentos esenciales en la actualidad lo constituyen los satélites meteorológicos. Tenemos en órbita, con colaboración de los países, por supuesto, más de diversos satélites, tanto de órbita geoestacionaria como de órbita polar. Pueden ver allí en la imagen estaciones en tierra, estaciones en el océano a través de bollas tanto fijas como a la deriva, estaciones instaladas en buques que se mueven de un punto a otro y también en ese desplazamiento generan observaciones meteorológicas. Tenemos observaciones de aeronaves, tenemos observaciones tanto de la atmósfera superior a través de los radiosondas, etc. En fin, es una infraestructura realmente compleja, pero que está muy bien articulada en la actualidad para generar este intercambio de los distintos sistemas de observación que permiten la generación de los modelos numéricos de tiempo y los pronósticos de tiempo, consecuentemente. Si podemos pasar en la siguiente lámina, vamos a observar un esquema del sistema de observación, pero finalmente en la parte inferior izquierda de sus pantallas termina en un modelo global de la atmósfera que está acoplado generalmente a un modelo oceánico también y todo esto demanda datos, demanda observaciones. En la siguiente lámina vamos a observar los tres pilares del sistema mundial de observación de la OMM. Estos tres pilares están basados en el sistema mundial de observación, que hoy día está con una nueva sigla que sería el sistema global de observación integrado de la OMM, el WIGOS en inglés, que aglutina a su vez distintos programas de observación, distintos sistemas de observación, como el de la atmósfera global, que está centrado fundamentalmente a los gases atmosféricos, el sistema global del clima, el sistema global de observación hidrológica, el sistema global de observación del clima. Todos estos elementos constituyen el sistema global de observación a través de su plataforma, de su parámetro, digamos, estandarizado, que es el WIGOS. Luego tenemos el sistema mundial de telecomunicaciones. Esta información que se genera en los distintos países debe ser transmitida, debe ser intercambiada y para ello se recurre al sistema mundial de información de la OMM, que sería el WIS. Entonces, los dos pilares fundamentales en observación son el WIGOS y seguido por el WIS. Y luego tenemos el sistema mundial de procesamiento de datos y predicción, que sería finalmente donde se utiliza esta información y se generan productos como los modelos numéricos de tiempo que sirven para los sistemas de alerta temprana fundamentalmente. En la siguiente lámina podemos ver cómo están distribuidos los principales centros mundiales designados de predicción numérica de tiempo. Como está aquí, el GDPFS, siglas en inglés, sería el Sistema Global de Procesamiento de Datos y Pronósticos. Y como pueden ver, la Organización Mundial de Meteorología cuenta con diversos de estos centros distribuidos en todos los continentes y en las Américas particularmente tenemos varios centros tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Estos son los responsables de generar los pronósticos globales que luego cada país los regionaliza y genera los pronósticos meteorológicos a nivel local. Entonces, respondiendo a la pregunta original, los sistemas de observación son tan importantes como la clave para producir el resto de los productos que genera cualquier servicio operacional de meteorología, meteorología, de hidrología o medio ambiente, y por lo tanto es una infraestructura que cuesta también mucho dinero. Por tanto, como algunas consideraciones finales que quisiera mencionar en la última lámina, entre estas consideraciones finales destacar que los sistemas de observación hidrometeorológica son fundamentales para mejorar la efectividad de los sistemas de alerta temprana. Y es imprescindible para este fin la cooperación regional de manera a fortalecer y mantener, sobre todo, estos sistemas. Y finalmente, y este es un tema muy importante que estamos haciendo promoción siempre, es alentar a nuestros gobiernos, a que, particularmente los países iberoamericanos, a que fortalezcan las inversiones en las infraestructuras de observación hidrometeorológica, así como también garantizar el presupuesto para el mantenimiento y la correcta operación de estos sistemas, ya que sin estos, todo lo que viene en la cadena se nos cae. Así que esas son mis palabras finales. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y quedo atento a consultas si las hubiere. Esto es simplemente promocionar el estado global del clima 2020, un último reporte para América Latina y el Caribe, que fue presentado en agosto por la Organización Meteorológica Mundial. Están las versiones tanto en español como en inglés, para aquellos que estén interesados en acceder a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Queda clara la importancia de los sistemas de observación hidrometeorológica y, además, que necesitan una importante financiación, pero también un mantenimiento, un compromiso por parte de los países para hacerlos sostenibles. A continuación, se presentará una experiencia positiva de cooperación regional, gracias a la cual se ha establecido la denominada Red Centroamericana de Detección de Descargas Eléctricas, un proyecto impulsado desde el Fondo de Cooperación Paraguay y Saneamiento de la EFI y financiado por la Comisión Europea. Para la adecuada puesta en marcha de este ambicioso proyecto, la EFI firmó en 2016 un convenio de colaboración con la AEMED, con la Agencia Estatal de Meteorología de España, y en todo momento se ha trabajado en estrecha colaboración con la CIMED, con la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Servicios Hidrometeorológicos. Es por ello que contamos hoy con Jorge Tamayo, coordinador del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericano, pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología de España, como delegado en la Comunidad Valenciana, y es responsable de la Secretaría de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, la CIMED. Jorge posee una experiencia muy amplia, tanto en la dirección y gestión de la planificación de la observación, la infraestructura, la predicción meteorológica, como en el campo de la cooperación internacional, especialmente con los servicios meteorológicos iberoamericanos y con la Organización Meteorológica Mundial. Jorge, ¿en qué consiste este proyecto de red centroamericana de detección de descargas eléctricas? Gracias Natalia por la introducción y por la pregunta. Bien, este es un proyecto, como ha comentado anteriormente Julián, para poder disponer de buenos sistemas de observación meteorológica, cada vez más está claro que es necesaria la cooperación, la colaboración entre instituciones, y por otra parte también el apoyo de los distintos países para poder llevar adelante este tipo de… o para poder mantener este tipo de sistemas. Y en este caso, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo de lo que es un sistema de observación regional establecido a partir de la cooperación y colaboración entre distintas instituciones. La necesidad de que disponemos de los sistemas de observación no es un capricho de los servicios meteorológicos, es una necesidad de los distintos sectores de la sociedad, y eso se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en las reuniones que se llevan a cabo entre las tres redes iberoamericanas de medioambiente relacionadas con tiempo y clima, como es la CINED, la Conferencia de Directors de los Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos Iberoamericanos, la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, y la RIOC, la Radio Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Estas tres redes tienen reuniones periódicas y en ellas van saliendo una serie de necesidades y una serie de proyectos en común para poder cubrir estas necesidades o prioridades. Y una de las que está muy clara es la necesidad de disponer de sistemas, buenos sistemas de observación, que permitan, entre otras cosas, planificar y gestionar la reducción de riesgo de fenómenos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos severos. ¿Qué se necesita para ello? Obviamente, reforzar la observación sistemática es lo que se necesita para poder tener la información de base, fortalecer a los servicios meteorológicos, que son quienes tienen que mantener y quienes tienen que prestar estos servicios, y luego establecer mecanismos de coordinación, nacionales, regionales, para poder abordar de manera integrada esta necesidad de disponer de sistemas de observación adecuados, fiables y oportunos. Y entre ellos también la posibilidad de desarrollar pues centros regionales virtuales, centros regionales que aprovechen la capacidad de las distintas instituciones para la previsión y vigilancia de fenómenos hidrometeorológicos. Y a este respecto, pues el próximo jueves ya habrá una presentación de un centro regional que se está desarrollando en Centroamérica para precisamente la previsión y vigilancia de el tiempo severo. Pues dentro de esta filosofía, de esta necesidad, pues se vio la posibilidad de llevar adelante el desarrollo de una red centroamericana de detección de rayos, una red de teledetección que nos permite o que permitirá, o que está permitiendo ya, perdón, el disponer de información en tiempo real sobre dónde están ocurriendo las tormentas, dónde estamos teniendo el tiempo más severo o más intenso en la región. Y eso, a su vez, pues que permita ser utilizado por los distintos servicios meteorológicos, como luego nos comentarán en la siguiente presentación. Esta es una red regional, evidentemente de información, que pudo ponerse en marcha gracias a la financiación del programa LIFE de la Unión Europea, gestionado por AECID, y que es quien puso en marcha este proyecto, que ya digo que es un proyecto regional y que yo creo que además es un buen ejemplo, no solamente para la región, sino para toda la comunidad implicada en la observación meteorológica. El apoyo técnico, el apoyo más tecnológico para poder poner en marcha el proyecto, pues, se da por el MED, por la Agencia Estatal de Meteorología, dentro del marco de colaboración que se tiene en la CIMED. ¿Cuáles son? La característica principal de este proyecto es que es un proyecto compartido. Es decir, hay antenas para detectar los rayos distribuidas por toda Centroamérica, independientemente, podemos decir aquí, de la necesidad nacional, sino de la necesidad regional. Ese buscó que la precisión fuera lo más alta posible. Se ha llegado en el proyecto a que haya una precisión por encima de 100 metros en la mayoría de la región para detectar, para evitar los rayos, con una eficacia de detección por encima del 90%, por lo menos nominalmente, en cuanto toda la red esté desplegada. Eso que supone que tenga que haber 25 antenas repartidas por la región y además aprovechar otras antenas que ya estaban desplegadas en Honduras y que no hizo falta duplicarlas, sino que aprovechando todo lo que había, toda esta información se integra en un único concentrador o procesador de toda esta información que está basado, ubicado en las instalaciones de TESA, de Hidromed de TESA en Panamá y esos datos detectados por las antenas procesados en un único concentrador son distribuidos en tiempo real, todo y en tiempo real, a cada uno de los servicios meteorológicos de la zona. Con ello, pues se dispone, ya digo, en tiempo real de una información muy oportuna y muy útil, no solamente para la previsión meteorológica, sino para muchas otras aplicaciones que puede tener, por ejemplo, aplicación para la aviación, la aplicación para la transmisión, la transmisión eléctrica y donde puede haber problemas pues por la por la influencia de los rayos. Para poder poner en marcha un proyecto de este estilo, donde hay una cooperación regional muy intensa, pues se estableció un acuerdo entre todos los servicios meteorológicos de la región para poderlo llevar adelante. Entre otras cosas, pues los servicios meteorológicos proporcionaban las ubicaciones donde poder instalar las antenas lo que tenía que tener es acceso a electricidad, a la aplicación eléctrica y acceso a internet en lugares de interferencias eléctricas que también podría ser un problema. Cada servicio meteorológico es responsable, se compromete a mantener estas antenas preventivas y correctivamente de los equipos que están instalados en su territorio porque al ser un proyecto global si las antenas por ejemplo, por decir algo, instaladas en Nicaragua empiezan a tener problemas, eso no afectará exclusivamente a Nicaragua, afectará a toda la región que es la que se está beneficiando de los datos y viceversa. El hecho de que funcionen bien las antenas en Costa Rica pues permitirá también que en Nicaragua puedan disponer de esta información. Claro, hubo que aclarar ¿Quién es propietario de los datos al ser un proyecto regional? Bueno, los datos brutos, es decir, lo que detecta una antena pues el propietario es el servicio meteorológico que ha detectado de la antena que ha detectado ese dato pero ya les advierto que esa información no sirve para nada. O sea, realmente esa información hay que procesarla. Los datos procesados a través del sistema instalado en Panamá pues ya son propiedad de todos los servicios meteorológicos por lo tanto todos pueden hacer aplicarlos a su normativa o aplicarlos en sus distintos procedimientos. Otra cosa son los productos que puedan elaborarse a través de este sistema o avisos automáticos o dirección de zonas donde han impactado para incendios forestales. Eso ya son productos nacionales pero bueno, los productos nacionales que los elabora evidentemente el propietario es la institución que lo elabora pero si son productos regionales elaborados también nuevamente por el sistema procesador por ejemplo climatología de rayos o similares los propietarios pasan a ser nuevamente todos los servicios meteorológicos de la región. Actualmente este sistema ya está operativo desde julio de 2020 el sistema las antenas están conectadas a un sistema de al sistema de procesado instalado en ETSA pero externo a la red a la red de comunicaciones interna para evitar los problemas asociados a los cortafuegos esto es una conexión financiada podríamos decir además del proyecto por la propia ETSA hay unos cuantos detectores que todavía no se han podido instalar porque justo fíjense que está en operación desde julio de 2020 en marzo es cuando empezó el tema de la pandemia y por lo tanto hubo todavía algunas antenas que están pendientes de instalar y que todavía no han podido acabarse de poner en marcha debido a las restricciones de viaje que hay asociados a todos los problemas que todos conocemos. Y luego también nos hemos encontrado con algunos problemas de comunicaciones en determinados detectores bien porque tenía problemas con las direcciones IP bien porque ha habido problemas asociados con interferencias eléctricas como por ejemplo podría ser algo tan simple pero que hasta aquí no lo ve como es en un edificio y un ascensor cada vez que el ascensor se pone en marcha que una perturbación eléctrica que digamos afecta al funcionamiento de la antena bueno todos estos son temas que se van o que se están solucionando a medida pues que el proyecto va avanzando en su desarrollo y ya para acabar pues qué es lo que lo que está previsto en los próximos pasos en primer lugar toda esta información pues que sea además de ser utilizada por parte de cada servicio meteorológico que se ha incorporado en el CENITAS en el centro virtual de tiempo de avisos de tiempo severo que como he comentado eso se podrá se podrá ver más en detalle en la presentación que va a haber o en la sesión que va a haber el jueves destinada a sistemas de alerta temprano y luego también para que todas las informaciones todas las notificaciones de averías al ser un sistema regional pueda ser gestionado regionalmente pues se está diseñando un sistema de notificación de incidencias que va a ser gestionado por el CRRH y por supuesto estamos esperando lo más pronto posible poner todas las antenas en operación llevar a cabo actividades de formación intercambio de experiencias entre las distintas instituciones que están implicadas en el proyecto y también pues este proyecto puede ser ampliado actualmente están dentro de él los países centroamericanos pero por supuesto puede ser ampliado a otros países de la región o un poco más trabajados de la región que estén interesados en participar en él instalando las antenas que sean necesarios y disponiendo en los sistemas de explotación no hay límite al número de sensores que se pueden incorporar aquí o incluso replicando este proyecto en otras zonas como podría ser Zona Andina o Sudeste de Sudamérica pues porque interese tener algo similar ahora mismo que pueden no tenerlo disponible y esto es todo muchas gracias muchas gracias por la atención y a continuación pues Lucraciala nos explicará un poco cómo está funcionando este sistema muchas gracias Rafael Muchas gracias Jorge la verdad es que es un proyecto totalmente emblemático yo creo que es la primera vez que se establece en la región un sistema común con funcionamiento en red para seis países centroamericanos y va a constituir seguramente pues la semilla de algo grande se integrará en el futuro centro regional virtual auspiciado por el CRRH en el proyecto de Euroclima Plus como veremos en alguna otra sesión pero resulta muy interesante y me gustaría pedir efectivamente a Lucraciela de Calzadilla la directora de hidrometeorología de ETESA en Panamá desde la perspectiva de uno de los países beneficiarios de este proyecto cómo es el funcionamiento de esta red centroamericana de detección de descargas eléctricas a continuación también les pediré a Jorge y a Lucraciela que respondan a una pregunta que hay en el chat relativa a cómo se puede acceder a información vertida en la red por parte de los diferentes usuarios cualquiera de los dos la puede responder pero Lucraciela tiene la palabra para su exposición primero gracias muchas gracias gracias por la invitación bueno recapitulando un poco rápidamente la presentación de Jorge bueno esta es una red de detección de rayos centroamericanos que tuvo pues participaron estas estas diferentes organizaciones para llevar a feliz término el proyecto y nosotros incluimos aquí el logo del CRRH el comité regional de los recursos hidráulicos a la cual pertenecen los servicios meteorológicos centroamericanos dada la coordinación y la cooperación para que este proyecto tuviera un feliz término como se mencionó es un sistema que tiene 25 equipos de detección en los diferentes países el sistema que hace el procesamiento de los datos que se llama SCAL es el control análisis y localización de las descargas ubicado en Panamá y 6 subsistemas de explotación pertenecientes pues a los 6 países de Centroamérica como bien se mostró también el consta de una antena de detección de descarga y una antena GPS un sensor fuente de alimentación batería y el sistema de protección aquí yo me detengo un momento porque es bien importante lo que se señaló anteriormente que es fundamental que estas antenas estén instaladas de manera tal que no haya interferencias con ningún otro ni con sistemas de transmisión de distribución eléctrica de cualquier otra antena de comunicación porque hay interferencias este es un sistema muy seguro pero es sensible a cualquier interferencias eso fue uno de los problemas que se presentó prácticamente en todos los países y que bueno se fue corrigiendo sobre la marcha y que actualmente todos funcionan adecuadamente teniendo en cuenta siempre que la parte del internet es vital y nosotros hemos tenido en Panamá esta es la ubicación de todos los sensores a nivel regional este es el estado de los sensores hoy día 21 de septiembre del 2021 vemos que los sensores asignados a Guatemala fueron 5 activos tiene 4 inactivos 1 El Salvador le asignaron 2 y los tiene activos en Nicaragua se asignaron 8 solo tiene activos 3 uno inactivo y otros 4 que no han sido instalados en Costa Rica asignados 3 2 activos y uno inactivo en Panamá tenemos 6 asignados 3 activos y 2 inactivos y estos 2 inactivos justamente es porque tenemos mucha fluctuación en los centros del internet en los centros donde están y estamos ya en los trámites de cambiarlo de sitio porque el sistema funciona perfectamente bien solamente que cuando hay fluctuaciones del internet ya deja de transmitir y tenemos uno que está por instalar en la región del Daría en frontera con Colombia en Honduras se le asignó uno dado que ellos tienen tenían 7 o tienen 7 propios hemos tenido conversaciones con ellos y se va a comunicarnos con TOA porque ellos tienen de esos existentes para que entren al sistema 3 y ese sensor asignado en este momento está inactivo así que con la entrada de esos 7 sensores la red por supuesto que funcionará mejor porque esa triangulación entre los sensores es vital para la correcta localización de las descargas en el caso de Panamá pues aquí tenemos la ubicación bastante bien distribuidos en el país para que se haga esa triangulación correcta el que nos está haciendo falta como les decía es en el área del Daría y los que tenemos que en el centro de este que está aquí lo vamos a reubicar lo mismo que el que está en Colón lo vamos a ubicar en el puerto de Cristóbal que va a ser importante porque vamos a recoger las descargas en el mar esta es la visualización de las descargas eléctricas en la base de datos esta es en tiempo real como lo muestro Jorge y aquí entonces vamos a detenernos un momento para mostrar las bondades del sistema su funcionalidad para nosotros ha sido una herramienta muy importante porque permite el monitoreo y seguimiento de las condiciones del mal tiempo nos ha permitido la creación de mapas de densidad de descargas por kilómetro cuadrado la creación del mapa isoceraónico y esta es una de las funciones que que se nos solicita muy frecuentemente y que son certificaciones de eventos de descargas atmosféricas para investigaciones del órgano judicial cuando hay algún evento que causa afectaciones inclusive la muerte de alguna persona las aseguradoras cuando hay reclamos hay muchos reclamos por afectaciones debido a descargas las empresas de distribución eléctrica sistemas de transporte del metro los sistemas de transporte marítimo personas naturales aquí digamos que es información pasada no es este información de eventos ocurridos y que para eso entonces nosotros procedemos a identificar la zona donde se nos está pidiendo la información nos vamos a la base de datos y descargamos los datos a Google para ubicarlos con sus coordenadas y poder entonces hacer este tipo de certificaciones y de informes para la parte del tiempo real pues nosotros generamos avisos de advertencias por lluvias y tormentas que tienen una validez de cuatro horas y que se cuelgan en la página web y van a los usuarios más tenemos una lista de usuarios sobre todo el sistema nacional de protección civil en donde ponemos la imagen del sistema TOA más la imagen del radar meteorológico nuestro que está instalado en el área de Chiriquí que tiene una cobertura bien amplia entonces esto es una un un plus que que está a nuestros avisos de advertencia y avisos de vigilancia este mapa es el lo confeccionamos en el mes con las las descargas del mes de agosto de este año como les digo nosotros traemos los datos de la base de datos en archivo CBS y lo pasamos al GIS donde se hace una interpolación en un polígono de un kilómetro cuadrado y entonces determinamos con los colores la cantidad de descargas entonces en los puntos que vemos aquí más color violeta tenemos más de 16 descargas en un mes en esos puntos este es un ejemplo de una solicitud que nos hizo la empresa de transmisión porque unas descargas eléctricas afectaron la línea de transmisión la línea principal y se abrió se abrieron las líneas y hubo una afectación importante entonces nosotros certificamos que efectivamente cerca a la línea cayó un rayo aquí y acá cayeron tres esto para nosotros y para los sistemas de distribución es sumamente importante porque hay una agencia que se llama la la CEP que es la autoridad de los servicios públicos que penaliza al mercado eléctrico llámese las distribuidoras y las distribuidoras y la empresa de transmisión eléctrica porque haya afectaciones en la red que dejen sin suministro a los ciudadanos entonces para descartar que se trata de falta de mantenimiento nosotros pues ofrecemos la información de que en efecto hubo una pérdida de señal y que no por causado por una descarga debidamente localizada y debidamente sustentada no solamente por la localización sino también por hacemos un informe donde vemos el estado del tiempo como fue que 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 eventos que eventos eventos había etcétera en los proyectos actuales como se mencionó se está colocando ya se colocó el sistema de descargas eléctricas en el centro virtual de monitoreo verdad aquí esta es una capa donde aparecen las descargas y que el sistema que se va a explicar el próximo jueves o jueves si creo le va a mostrar cómo se coloca se van colocando las capas estas son las capas de goes en las imágenes satelitales y acá le colocamos otra capa donde nos alejamos un poco y podemos ver inclusive todas las afectaciones y los eventos que hay regionalmente aquí en esta captura vemos a Peter el recorrido de Peter y también se le ha agregado al sistema estos conglomerados de descargas que son en un radio de 10 kilómetros cuadrados las descargas consecutivas de más de 15 días y de más de 15 descargas en ese polígono de 10 por 10 kilómetros cuadrados esta herramienta de la descarga le agrega un valor muy importante a este sistema porque como todos sabemos pues los eventos severos siempre van acompañados de tormentas y de descargas eléctricas en los proyectos futuros es necesario crear aplicaciones para computadoras tablets y celulares que incluyan el seguimiento de las tormentas con la finalidad de generar alertas de prevención automática ya sea para los grupos de protección civil para nosotros en particular en ETSA los grupos que operan y realizan tareas de mantenimiento de las torres de transmisión para los usuarios que trabajan en las líneas de distribución para la aviación civil para la marina entre otros este es un proyecto futuro que nosotros debemos este incorporar para para que el usuario pueda pueda accesar este digamos que en tiempo real a la información yo quería también hacer una un acotamiento que este es un sistema que en la medida en que todos los sensores funcionen adecuadamente en en toda la región en esa misma medida nosotros vamos a poder tener un verdadero sistema que nos sirva para alertas tempranas porque cuando nosotros tenemos que se nos caen los los sensores se pierde mucha información nosotros aquí en ETSA tenemos también el sistema de cargas eléctricas de network y nosotros cuando hay un evento importante un evento severo nosotros comparamos los dos sistemas y en ese momento estamos monitoreando los 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 sensores que están caídos y el sistema network entonces allí nos percatamos pues que se 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 pierde mucha información de descarga por el hecho de que tenemos sensores fuera de de que están desconectados entonces es la preocupación que debemos tener todos los miembros de este sistema de que nuestros sensores estén siempre operativos porque así no se pierde la información y eso cuando cuando todos los sistemas están activos eso coincide plenamente con el sistema en network así que yo exhorto a los compañeros de los servicios meteorológicos centroamericanos que nos preocupemos porque nuestros nuestros sensores estén siempre siempre conectados porque en esa medida no perdemos información muchísimas gracias muchas gracias nos graciela muy interesante les recuerdo que esta sesión forma parte de la semana medioambiental iberoamericana y que el objetivo es ir recabando de alguna manera mensajes que trasladar a la futura agenda medioambiental iberoamericana por lo tanto el chat está abierto también para aportaciones del público en cuanto a recomendaciones sugerencias ideas de futuro conclusiones que sirvan para la elaboración de los mensajes clave de cara a la agenda medioambiental iberoamericana por último quiero dar la palabra a Rodney Martínez representante para Norteamérica Centroamérica y el Caribe de la organización meteorológica mundial desde su perspectiva en la OMM pero también su experiencia pasada como director internacional del CIFEN y como miembro de los diversos comités científicos de los que forma parte y coordinador de varios proyectos regionales relacionadas con gestión del riesgo climático alerta temprana gestión de datos e información servicios y aplicaciones climáticas y adaptación desde esta perspectiva ¿qué retos y qué oportunidades se presentan en la región iberoamericana para los sistemas de observación hidrometeorológica? Muchas gracias Rodney Muchas gracias Natalia buenos días a todos por esta oportunidad yo creo que en esta sesión luego que hemos tenido una cobertura de lo que significa los sistemas de observación a nivel global por parte de la Organización Meteorológica Mundial esta excelente experiencia regional que se ha materializado en la red de rayos en Centroamérica y el testimonio de uno de sus países beneficiarios de la SUE Panamá a mí me corresponde en base a esta experiencia y el contexto en el que vivimos compartir con ustedes y poner en consideración de ustedes algunos mensajes claves y perspectivas y este es el propósito de esta presentación transmitirlas a ustedes esos mensajes claves que queremos que quisiéramos sean abordados también o sean acogidos por la conferencia de medio ambiente iberoamericana y pues de alguna manera contribuir a seguir adelante en este grande y yo creo quiero enfatizar con los mensajes que ya los hemos escuchado hoy la región iberoamericana ha incrementado y también reconocer los logros reconocerlos ponerlos sobre la mesa la región iberoamericana incrementa sustancialmente la generación de conocimiento en hidrometeorología y clima en las últimas décadas esto ha ido de la mano de los ejércitos de los países por mantener sus redes de observación y eso se evidencia en la participación cada vez más creciente de expertos de la región de profesionales de hombres mujeres de la región están ya publicando sus aportes en los reportes del IPCC los reportes del estado de clima de la organización meteorológica mundial a nivel global y recientemente el primero lanzado para Latinoamérica y el Caribe a mediados de agosto entonces y lo que vemos es una participación muy activa y cada vez más creciente eso es positivo eso es bueno eso significa que décadas de esfuerzo están dando sus frutos y cada vez podemos comprender mejor lo que sucede en la región desde el punto de vista hidro meteorológico y climático pero es gracias también a esos esfuerzos que han tenido los países en mantener las redes de observación que es el tema que nos ocupa en esta sesión sabemos todos el contexto la situación económica y social de la región ha sido agravada por la pandemia no venía bien en el contexto general pero la pandemia la ha agravado y eso ha impuesto serios desafíos a la sostenibilidad de las operaciones de la operación de las redes de observación en la región y la posibilidad en algunos casos de incrementar su cobertura más bien tenemos cada vez más casos más evidencia de la degradación o la discontinuidad de muchas estaciones que son parte de las redes en varios países de la región pero también tenemos otro problema estructural y es que la región tiene una grande fragmentación de esfuerzos impulsados por distintas agendas que no están siendo coordinadas por parte de la cooperación internacional proyectos con financiamiento climático sistemas de alerta temprana iniciativas de gobiernos locales esfuerzos del sector cuidado que ha significado instalación y la instalación de estaciones hidrometeorológicas a veces en paralelo a las redes oficiales de los países con distintos estándares que dificulta finalmente su integración y la sostenibilidad del conjunto y en algunos casos ofrecen información redundante la gran paradoja en la región de América Latina y el Caribe es que ese gran progreso en la generación de conocimiento hidrometeorológico y climático los esfuerzos de la generación de conocimiento en mantener y mejorar las redes de observación no se ven reflejados necesariamente en las políticas públicas y en los insumos críticos dentro de los procesos de desarrollo sectorial y territorial en buena parte y eso ha sido recogido por un reciente reporte de evaluación de riesgos en la región generado por la UNDR no se visibiliza con suficiente claridad y fuerza a nivel político el rol de la información hidrometeorológica como un insumo transversal como un insumo intersectorial que es fundamental para el desarrollo más aún en el contexto del cambio global entonces este y lo expongo porque finalmente tenemos buenas prácticas tenemos una tradición de cooperación pero en donde los desafíos se están replanteando y no solo desde el punto de vista de la investigación científica de la instrumentación sino también desde la innovación para lograr la transformación de la interfase ciencia política no podemos seguir haciendo lo mismo lo mismo y esperar resultados distintos y lo que queremos es maximizar el uso del conocimiento de la información hidrometeorológica para planificar mejor para generar más desarrollo y construir resiliencia climática entonces cuando hablamos de la cooperación regional y los servicios meteorológicos tenemos que ver el contexto global la triple crisis planetaria que vivimos cambio climático pérdida de biodiversidad y polución en un contexto social y económico ciertamente al grado para la región y esto impone a los servicios meteorológicos grandes desafíos cada vez más y más exigentes más servicios específicos más cobertura se exige más precisión en las predicciones mientras sus presupuestos son en contraste cada vez más frágiles y más susceptibles a las crisis fiscales si hay una crisis fiscal el servicio meteorológico está en primera línea para los recortes entonces los servicios meteorológicos se esfuerzan mucho por seguir el ritmo a los desafíos con un enfoque a los servicios una mayor incorporación de información disponible en las distintas fases de la gestión de riesgo y el desarrollo son agentes claves en los procesos de adaptación pero en buena parte de los países de la región los costos operacionales de los servicios meteorológicos son considerados un gasto y no una inversión al desarrollo por las pérdidas evitadas por ejemplo la agricultura climáticamente inteligente la mejor gestión de los recursos hídricos seguridad eficiencia en el transporte turismo energía salud todo eso todos esos sectores que se desarrollan gracias o se desarrollan mejor o que tienen más competitividad gracias a que tienen un flujo de información que es provista en forma operativa permanente por los servicios meteorológicos en el país entonces cuando hablamos del rol de la cooperación regional y los sistemas de observación yo creo que la reflexión está en cómo reinventar la cooperación frente al contexto actual frente a los desafíos actuales la cooperación regional debe apoyar con prioridad el posicionamiento y la articulación de los servicios meteorológicos a los ejes del desarrollo esta es una tarea específica esta visibilización de la importancia estratégica social y económica de los beneficios de los servicios meteorológicos tiene que ser visibilizada en contextos institucionales en los países que finalmente hagan que estos servicios meteorológicos sean muy bien considerados en las políticas públicas y eso requiere un esfuerzo requiere un apoyo adicional por parte de la cooperación enfocada a este posicionamiento la cooperación regional debe movilizar procesos transformativos para fortalecer la interfase de ciencia política y eso implica apoyar la innovación necesitamos nuevos enfoques necesitamos nuevas formas de hacer las cosas necesitamos innovar para cambiar esa percepción tan negativa de que las inversiones de los servicios meteorológicos y sus sistemas de observación son gastos son gastos simplemente y no son inversiones para el desarrollo como lo demuestra contundentemente toda la evidencia que hemos escuchado en esta sesión y en general la cooperación regional debe estimular la construcción de mecanismos para vincular adecuadamente al sector cuidado ya no va más el sector cuidado no puede estar fuera de la ecuación en los esfuerzos de observación hidrometeorológica porque son beneficiarios porque la información meteorológica operacional agrega valor a todas las operaciones comerciales agrega rentabilidad al sector privado y el sector privado tiene que involucrarse de una forma distinta y contribuir al quehacer de los servicios meteorológicos pero para ello necesitamos construir esa interfase sin instancia de diálogo debemos promover esos espacios y esa es otra oportunidad para que la cooperación regional actúe y finalmente yo creo que tenemos estamos frente a la gran parador nunca antes la humanidad había tenido tanta capacidad observacional global en tiempo real nunca antes habíamos tenido tanta geoinformación y plataformas para visualizar el territorio y sus dinámicas como lo tenemos ahora pero nunca antes habíamos visto tanta divergencia entre lo que se debería hacer y lo que se hace a nivel local a nivel territorial si no veamos los resultados de toda la agenda de cambio climático y lo que sucede frente a las metas de emisiones de adaptación de gestión de riesgo la región iberoamericana tiene un poderoso sistema de redes de cooperación a través de las redes ineroamericanas en distintas temáticas que son que pueden convertirse en un instrumento fundamental para revertir esta tendencia en la región de hidroamérica con enfoques innovadores les agradezco mucho por su atención Muchas gracias Rodney muy interesante todas estas últimas conclusiones yo creo que pueden formar directamente parte de las conclusiones de la jornada también Julián Báez había apuntado una serie de conclusiones y nuestra compañera Berta Olmedo ha escrito en el chat también una conclusión importante dice nuestra región ha ido evolucionando en el tema de herramientas y nuevos productos desde los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales sin embargo hay que seguir impulsando los espacios para hacer incidencia en los presupuestos de los gobiernos para que el tema de redes de observación e inversión en nuevas y novedosas herramientas sea una realidad esta conclusión yo creo que viene a sumarse perfectamente a las que apuntaba Rodney y a las que apuntaba Julián estamos ya fuera del tiempo pero imagino que todavía podemos recopilar en un minutito o dos si alguno de los ponentes quiere apuntar alguna conclusión más o alguna línea de futuro alguna lección aprendida para tomar nota de cara a la agenda ambiental si alguien quiere añadir algo que recojamos en las conclusiones de la sesión y si no podemos a lo mejor responder a una pregunta que quedó por ahí en el chat alguien preguntaba cómo se puede acceder a la información vertida en la red por parte de los diferentes usuarios no sé si esto Julián podría responderlo bien la información del intercambio de datos a nivel global se hace a través del sistema mundial de información de la OMM y tiene tres tiene una serie de centros globales en el caso de las Américas tenemos un centro mundial en el servicio meteorológico del Brasil en INMET hay una página web tendría que consultar eso y facilitarles a ustedes para poder distribuirlo pero está es accesible vía internet se puede acceder a la información que los estados que intercambian datos ponen a disposición de la organización meteorológica mundial si me permite por complementar pero parece que también hay mucha más información que evidentemente no está de libre acceso o sea hay toda una serie de políticas nacionales de datos acerca de cómo distribuir esa información y ya depende de cada país pues se tienen se están más o menos la cantidad de datos pues de libre acceso por ejemplo Panamá creo que es un ejemplo donde toda la información está prácticamente disponible y hay otros servicios meteorológicos donde únicamente pues está disponible la información que se intercambia pues por protocolos internacionales muchas gracias Julián y Jorge cerramos aquí la sesión que sepan todos los participantes que en la web pueden tener acceso al vídeo de la grabación de la sesión hay una última aportación de Joshua Castro Zúñiga es importante esto que menciona Rodney en que los sistemas de recopilación de datos con menor latencia es visto como un gasto y no como una inversión tener sistemas de alerta temprana permite prevenir pérdidas económicas pero sobre todo de vidas totalmente de acuerdo con que hay que cambiar este enfoque y Berta Almedo creo que la escalabilidad que se ha desarrollado con la red de descargas y su incorporación al centro virtual integrandola con otras herramientas es un ejemplo de muy buenas prácticas que se debe continuar replicando esto solo ha potenciado lo que ya había bueno pues muchas gracias a todos por sus aportaciones gracias especialmente a los ponentes agradecimientos también al centro de formación de la cooperación española en la antigua Guatemala por el apoyo para la realización de la sesión y como decía pueden ver el vídeo de la sesión en la página web del evento muchísimas gracias buenos días o buenas tardes a todos